9.40 Pura Música Este es su programa, El Ángel de Tu Salud Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales Con ustedes, Rodrigo Mondragón ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de Tu Salud Con el gusto y placer de siempre Vamos a platicar acerca del estreñimiento obstructivo El estreñimiento obstructivo se refiere a la dificultad para evacuar debido a una obstrucción física o un problema de motilidad en el tracto intestinal Podríamos nombrarlo también de otra forma, estreñimiento obstructivo o de manera más coloquial Tapón en el intestino, puede ser Hace alusión a la obstrucción que impide la salida de las heces Estreñimiento por atasco Describe una dificultad para evacuar debido a una especie de atasco Traba en el intestino indica que algo está bloqueando la evacuación normal También se puede decir estreñimiento cuando no puede salir Una frase que se utiliza para describir el esfuerzo infructuoso de evacuar Bueno, una vez comprendido Hay que analizar los síntomas Se hace un esfuerzo excesivo al evacuar Es un síntoma La persona debe de hacer mucho esfuerzo para intentar evacuar La mayoría de las veces sin éxito O con evacuaciones incompletas También evacuaciones incompletas es un problema de estreñimiento Sensación de bloqueo rectal Esa sensación persistente de que hay algo que obstruye la salida de las heces Las evacuaciones se vuelven infrecuentes Las deposiciones son menos frecuentes de lo normal A veces pasan varios días sin poder evacuar Sí, ¿verdad? Cuando hay una regla escrita al respecto de cuándo se debe de evacuar Pues es entendible que Si nos alimentamos Comemos, desayunamos, cenamos Sea tres veces al día Lo ideal sería evacuar tres veces Por día Dos está bien Pudiera ser una, pero eso ya Según el organismo Pero de a tiro nada Y es un problema de estreñimiento que hay que atender Después vamos a ver cuáles son Las consecuencias de no atenderlo Mientras describiendo los síntomas y signos Se presenta un dolor abdominal Dolor o malestar en el abdomen Que puede sentirse como calambres o como hinchazón La presencia de heces duras, secas Sí, las heces tienden a ser muy duras, compactas Y por lo tanto difíciles de expulsar Hay hinchazón, hay distensión abdominal Esa sensación de abdomen abultado o distendido Debido a la acumulación de gases y heces Se presenta esa sensación de evacuación incompleta Sentir que la evacuación no ha sido completa o satisfactoria A eso se refiere Presencia de gases y flatulencia Aumento de gases que pueden generar una incomodidad adicional En algunos casos, verdad Hay necesidad de ayuda manual En algunos casos La persona puede sentir la necesidad de manipular manualmente El área rectal para facilitar la evacuación Sobre todo en los menores, que sus padres le ayudan Cuando se presenta este problema muy serio Pero bueno, hay plantas, podemos ver eso, efectivas Sobre todo que andan solución Pero si hay que ver más síntomas Bueno, hay un esfuerzo prolongado al evacuar O sea, es cuando uno pasa mucho tiempo en el baño Debido a la dificultad para expulsar las heces La persona llega a padecer sangrado rectal O sea, presencia de sangre que, pues En el papel higiénico se nota, ¿no? Porque hay un esfuerzo excesivo O hay fricción Hay presencia de dolor rectal Dolor molestia en la zona rectal durante O después de intentar evacuar Incluso se llegan a presentar náuseas Esa sensación de malestar estomacal Especialmente si el estreñimiento persiste por varios días Aparece la náusea Se pierde el apetito La persona se siente llena o sin ganas de comer Debido a que ya hay acumulación de heces en el intestino La persona se siente fatigada Esa sensación de cansancio generalizado Que puede estar relacionada con el malestar digestivo Hay irritabilidad en la persona ¿Le cambia su estado de ánimo? Pues sí, debido al malestar físico y a la incomodidad Se presenta en algunas personas Dolor en la parte baja de la espalda Puede deberse a la presión interna del intestino lleno Y en casos graves puede haber vómito Y en casos severos La obstrucción puede llevar a vómitos Especialmente si el contenido intestinal No puede avanzar Se atrincó A veces la persona ya utiliza laxantes de hace tiempo Pero ya No le funciona, ¿no? Hay resistencia o poca efectividad A los tratamientos de laxantes convencionales Eso ya pudiera indicar un bloqueo más serio Con las plantas está bien Resulta de maravilla utilizar las plantas Tienen muchas ventajas En un tratamiento con estreñimiento obstructivo Bueno, hay plantas que se llaman musilaginosas O sea que desprenden durante su cocimiento Un tipo de gel Eso ayuda, ¿no? Para que resbalen, transiten las heces Con mayor facilidad También hay que desinflamar el intestino Muchas veces está inflamado Y eso atrapa La inflamación ahorca las heces Necesitamos plantas que sean Con este propósito De desinflamar todo el intestino Porque no hay avance A veces está La boca lana está inflamadísimo Todo el tracto digestivo Entonces el tránsito de las heces Se vuelve definitivamente casi imposible, ¿no? También es importante que en un tratamiento Cuando se utilizan las plantas Se utilizan plantas antiespasmódicas Las plantas antiespasmódicas Porque luego el intestino sufre un espasmo Un encogimiento Tiene que ver con las emociones Con las preocupaciones La persona se espasma De su sistema digestivo Tiene un encogimiento Un anudamiento Está preocupada la persona No transita en las heces Bueno, eso es lo que tenemos que ver ¿Cómo hacer una formulación Que dé excelente resultado Ya cuando la situación ya se complicó O ya una parcialidad en la obstrucción O una obstrucción ya diagnosticada Pues nos amerita que Los recursos que utilicemos Estén bien dirigidos Bueno, vamos a analizar las causas ¿No? Puede ser una obstrucción mecánica O sea que en el tubo digestivo Haya algún tumor Algún pólipo Algún divertículo O quizás algún cuerpo extraño Que está bloqueado El paso de las heces Otra causa también es La estenosis intestinal O sea que se estrechó El diámetro interior del intestino Bueno, puede ser cicatrices Sí, cuando hay úlceras y demás Pero puede ser la inflamación crónica De las que le platicaba ¿No? Inflamación Que definitivamente no dejan paso Para el tránsito de las heces También puede ser la enfermedad de crónica Eso provoca una estenosis O sea, estrechamiento También puede ser un prolapso rectal Es cuando desciende Una parte del recto Hacia el ano Y eso puede bloquear La salida de las heces También hay problemas Con el suelo pélvico Una razón más O sea, una debilidad o disfunción De los músculos pélvicos Que afectan ya la capacidad De evacuar De manera adecuada Puede haber una impactación fecal O sea, una acumulación severa de heces Que se endurecen Ahí en el recto Y que forman un tapón Hay adherencias intestinales Así le llaman Bandas de tejido cicatricial Que se forman después de Alguna cirugía abdominal Eso también causa obstrucción Medicamentos O sea, fármacos Otra causa El uso prolongado de fármacos Que le llaman opioides Fármacos que le llaman antidepresivos O medicamentos anticolinérgicos Bueno, son agrupamientos, ¿no? De distintos medicamentos Con esas clasificaciones Bueno, sí el mensaje es Que algunos fármacos Relentizan Algunos fármacos Relentizan el tránsito intestinal Hay que leer Las consecuencias O los efectos secundarios Al utilizar algún fármaco Para ir descartándolo También pueden ser Enfermedades neurológicas Hay algunos trastornos Como la esclerosis múltiple O lesiones de la médula espinal Que afectan los nervios Que controlan el intestino O lo que le llaman megacolon Es una dilatación anormal del colon En este caso es dilatación Eso impide también el movimiento normal de las heces Más causas, sí Añadimos más causas Para conocer bien el padecimiento Fisuras anales Las fisuras Son pequeñas grietas En el revestimiento del ano Pueden causar dolor intenso Al intentar evacuar Lo que lleva a la retención de las heces Y empeora la obstrucción O sea, a veces la persona prefiere Suspender la evacuación Y se agrava mal la cosa También puede ser falta de coordinación De los músculos anorrectales O sea, problemas en la coordinación De los músculos durante la evacuación ¿Cuánto sucede esto? De falta de coordinación Dirán, no, pues ¿cómo es eso? La persona está distraída, ¿no? Está viendo videos en su celular O escuchando música, cantando O sea, no está en lo que debe de estar Que se evacúa el intestino Hablando por teléfono Todo eso descoordina Esos músculos que trabajan en la evacuación Entonces no transitan correctamente las heces También es cuando hay endometriosis Si a lo mejor no entra al sanitario Con aparatos, ¿no? Tabletas o teléfonos Cosas que distraigan la ocupación de defecar Porque también es cierto, ¿no? Que la persona tarda mucho tiempo ahí Y eso puede provocar que le broten hemorroides Una de las causas hoy en día más comunes, ¿no? Estar mucho sentado en el baño Y aparte de esto que le estoy platicando, ¿no? Que se puede obstruir Bueno, también pueden ser las hernias, ¿eh? Las hernias pueden desplazar y presionar los intestinos O infecciones intestinales Eso también hay que agregarlo, ¿no? O sea que infecciones severas pueden causar La inflamación de que les platico Dentro del tracto digestivo Y entonces hay obstrucciones parciales Ojalá y no Puede ser un cáncer colorectal Son tumores, ¿no? En este caso has platicado De tubores malignos en el colon O en el recto Eso también puede obstruir El flujo normal de las heces Bueno, hay más cosas, ¿no? Definitivamente Lo mejor es este Algunas recomendaciones que hay que seguir O sea, como Volver esta función Fisiológica Más ordenada Eso nos ayuda bastante Hay deterioros Platicaba yo, ¿no? Por tener este padecimiento Un deterioro muy clásico Es la salud intestinal Esa obstrucción crónica puede causar O sea Aparte puede causar Inflamación Fisuras anales Sea grietas en el ano Hemorroides Y daños en el revestimiento del intestino Debido a que la persona Tiene que hacer mucho esfuerzo Para defecar Puede haber un prolapso rectal Porque el esfuerzo continuo Al intentar evacuar Puede llevar Al descenso del recto Hacia el ano Agravar la condición Puede presentarse una impactación Fecal O sea, la acumulación severa de heces Puede formar Un tapón sólido, ¿no? Que agrava la obstrucción Difícil de remover A lo mejor tiene que hacerse cirugía Mejor lo evitamos, ¿no? Puede generarse una perforación intestinal Eso es en casos graves, ¿no? La presión acumulada puede causar La ruptura del intestino Cuidado con eso Por eso ya es una emergencia médica Las infecciones, ¿no? Es entendible que la acumulación de heces Puede llevar a infecciones intestinales O abscesos En el ano rectal También hay un deterioro nutricional Porque la falta de apetito Las náuseas Pueden afectar la ingesta de alimentos Y eso nos conduce a, ¿qué? A deficiencias nutricionales Y así Hay más, ¿no? Consecuencias de no tener El estreñimiento Obstructivo En sus inicios es más fácil Bueno, vamos al corte Regresamos Bien, continuamos Decíamos que En este tipo de padecimiento Hay consecuencias, ¿no? O sea, hay deterioros A veces no la llevamos así Sin atendernos Pero Es necesario atenderse Con prontitud Ya que Van avanzando los daños Por ejemplo Hay distensión abdominal crónica Hay acumulación de gases También hay acumulación de heces Eso provoca una distensión persistente Que está generando Incomunidad Que está generando Dolor Sí, dolor crónico Se cronifica Si no lo atendemos Empieza como agudo Y termina en crónico El dolor abdominal constante Afecta Nuestras actividades diarias Y puede generar Dependencia de energésicos Dependencia Ojo con eso Así empiezan muchas adicciones A fármacos A drogas ilegales Y demás Una dependencia Una esclavitud A químicos También genera Que la persona Tenga un aislamiento social Y emocional La incomodidad La pena Preocupación constante Por esos síntomas Que nos llevan A un aislamiento social A una ansiedad A una depresión Se altera el sueño El malestar Y el dolor Pueden dificultar El descanso adecuado Eso nos afecta Claro Bastante El bienestar general Hay que participar Aquí en la solución Una dieta equilibrada Muy recomendable Alimentos ricos en fibra Como las frutas Las verduras Los granos enteros Las regumbres Eso ayuda Para mejorar El tránsito intestinal Una hidratación adecuada Mucha gente no toma agua No me gusta Dicen Pero es parte de la mecánica digestiva Beber suficiente agua A lo largo del día ¿Para qué? Para que las heces Se mantengan suaves De esta manera Es más sencillo Que transiten A través del intestino Un ejercicio regular Hay que practicar Actividad física De manera regular Como caminar Correr O hacer ejercicios Específicos Para el abdomen Eso promueve La motilidad intestinal Hacia el movimiento El tránsito De las heces También es muy importante Los hábitos de evacuación Establecer una rutina regular Para ir al baño O sea Tener su hora De ir al baño Sobre todo No ignorar la necesidad De evacuar La gente le dice Ay después Más de rato Estoy ocupado Los niños Estoy jugando Esto es para evitar La acumulación de heces En su baño mejor Que su casa Si no la persona va Y entra Donde hay un sanitario público No está terrible Está atroz En algún restaurante Con la ansiedad De que vayan Y le toquen No está a gusto Y ahí viene entonces El nerviosismo intestinal Y después ¿Qué pasa? Colitis nerviosa Mejor tener hábitos De evacuación Hay que controlar el estrés También es muy importante Controlar el estrés Si Tenemos que aprender Técnicas de relajación De meditación Actividades recreativas Hay que evitar Que nos afecte El estrés Al sistema digestivo Que no lo afecte No hay que abusar De los laxantes Si Hay que evitar Medicamentos laxantes Amosivos Sí Solamente bajo Recomendación médica Sí Porque si no También viene la dependencia ¿No? La esclavitud No puedo ir al baño Si no tengo mi Pastilla Mi fármaco Que además Más a la larga Siendo positivos No digo a la corta Pero sí Siempre trae Consecuencias adversas Para la salud Utilizar Químicos Para obrar Muy importante Revisar Los medicamentos Consultar Al facultativo Al médico Al conocedor Sobre ese Tema Sobre los efectos Secundarios De los fármacos Que está Prescribiendo Prescribiendo Se puede preguntar No pasa nada Porque eso puede Contribuir al estreñimiento En un momento dado No conocer El efecto secundario Que a veces es exactamente El estreñimiento No hay que abusar De los suplementos De hierro Eso también es bien Importante Porque eso Contribuye al estreñimiento Hay que Seguir La recomendación Facultativa Pertinente Y no Tomarlo por nuestra cuenta Bueno Está con nosotros Si no es Si no es Un extraordinario Herbolario Con gran Conocimiento De la medicina Tradicional Muy buen Formulador De las combinaciones Herbolares Y las mezclas Y compuestos Que son para Atender diversos Padecimientos Está con nosotros Bienvenido Adelante Platícanos Agradezco mucho La invitación Maestro Y si En verdad Es horrible Sufrir De estreñimiento No solo es El no poder Obrar Sino El dolor La molestia La incomodidad Que acarrea Y con ello También la ansiedad El mal humor No se diga La intoxicación En todo el cuerpo Cosas que quizá No vemos No nos damos cuenta La sangre Se intoxica Demasiado Y esto puede provocar También Dolores de cabeza Fatiga Mala memoria Consecuencias De la constipación Que quizá No relacionamos Fácilmente Pero todo eso Nos puede Ocasionar Un estreñimiento En casos Ya severos La persona Llega a vomitar Por la falta De tránsito En el tracto Digestivo Y bueno Hay que evitarlo No tenemos No tenemos que llegar A ese panorama Sobre todo No lo debemos Permitir Y mucho menos Teniendo en nuestro país Plantas medicinales Poderosas Plantas medicinales Que ya se conocen Y se utilizan Con gran eficacia Desde las culturas Antiguas Nuestros ancestros Ya las utilizaban Entonces Ya tenemos Esa comprobación Una sugerencia Verdad Utilizar Canelilla Una planta ideal Para trastornos Gastrointestinales La canelilla Es una planta Mexicana De gran adaptabilidad Crece en diferentes Climas y terrenos Una planta De gran fuerza Muy resistente Y eso es lo que Vamos a aprovechar La fuerza De sus fitocompuestos Para descongestionar Desinflamar Y regular La función digestiva Puede ser Un estreñimiento Crónico O pueden ser Síntomas de dispepsia Es decir Después de comer Presenta Muchos eructos Mucho gas intestinal Agruras Ardor Acidez Quizá mal aliento Y amanece ya Con una boca Reseca Muy amarga Bueno Hay que utilizar Canelilla La canelilla Tiene el poder De descongestionar Verdad Permitir el avance De los alimentos Que no se estanquen En su ruta En su camino Y logren su cometido Que es aportar nutrientes Para ello Deben de avanzar Precisamente Tener una correcta Digestión Porque si los estancamos Lo único que vamos a obtener Es una proliferación De bacterias Y mucho gas estancado Mucho gas intestinal ¿Cómo limpiamos ¿Cómo limpiamos el intestino? Vamos a lograrlo Utilizando canelilla Que además es una planta Que le aporta Calor Precisamente Al sistema digestivo ¿Verdad? Hay personas Que sienten El sistema digestivo Muy débil ¿Verdad? Que el alimento Transita Con mucha lentitud Hace digestión Hasta el siguiente día Bueno Esa persona Que tiene Esa falta De fuerza De tono De calor De energía En el sistema digestivo Debe de utilizar Canelilla Porque es una planta Tonificante Y no solamente Del sistema digestivo También es una planta Tonificante Por ejemplo Del útero Tonificante De la próstata También Excelente Para los riñones Y excelente Para todos los músculos De nuestro cuerpo Es una planta Tónica muscular Y sobre todo Cuando el sistema inmune Está debilitado No se diga La canelilla Fortalece muchísimo El sistema inmunológico Lo utilizan mucho Cuando la persona Se viene recuperando De enfermedades De vía respiratoria Asma Por ejemplo Cuando presentan Asma Bronquitis Tos Catarro En fin Una planta También de uso Pectoral Bueno Hablando de la digestión Para que la digestión Sea correcta Vamos a tomar Canelilla Y le sugiero Esta planta ¿Verdad? Porque al mismo tiempo Mejora mucho La función Del hígado Cuando Lleva Al vaciamiento De la vesícula biliar Que no retenga usted Ese líquido biliar No haya Lodo biliar Cálculos Piedras En la vesícula biliar Entonces Son parte Importante De una correcta digestión También el páncreas La canelilla Ayuda a estos órganos Al hígado A la vesícula biliar Al páncreas Para que su digestión Sea correcta Sea rápida Y sobre todo Como mencionábamos Aproveche Esos nutrientes Las vitaminas Los minerales No simplemente Hay que limpiar Sino también Hay que regular Esa función intestinal Para que vaya Así Agarrando Esos nutrientes Que nos aportan Los alimentos Y también Eliminando Descartando Lo que ya no nos sirve Los residuos Pero que se eliminen Correctamente Del cuerpo Entonces Al tomar canelilla Pues vamos a llegar A un tránsito intestinal Mucho más natural Más fácil Y con ello Nuestro cuerpo Nos lo va a agradecer Mucho Porque va a quitar Todas las molestias Se va a nutrir Correctamente Y entonces La persona va a gozar De mucha vitalidad Mucha fuerza Pero sobre todo Un intestino limpio Un intestino que se mueve Un intestino fuerte Es muy necesario Incorporarla Entonces Si queremos mejorar Nuestra salud intestinal La sugerencia Canelilla Adelante Rodrigo Claro que si Vamos al corte Regresamos Bien Ya estamos aquí Recibiendo llamadas telefónicas Donde usted puede solicitar Sus fórmulas herbales Para atender Claro Sus padecimientos Para atender Su salud De forma bondadosa Utilizando las plantas Y los suplementos Las cápsulas Cápsulas con suplementos Claro También es importante Que nos proporcione Un correo electrónico Porque de esta manera Cuando esté elaborada La fórmula Se la enviamos A ese correo electrónico Que usted nos indique Bien Por otra parte Nosotros elaboramos Una fórmula Diario general Esa fórmula Esa fórmula La colocamos directamente En nuestra página Para que cuando usted necesite Alguna fórmula Visite nuestra página Y busque la que necesita Incluso con la ventaja De que puede usted Reenviarle a alguien Que no tenga fórmula O bien puede adquirir Para usted y para los suyos Una fórmula En la tienda En línea Le llega hasta su casa La ventaja Es que no tiene que pagar Fleta No tiene que pagar Envío Y le llega En tipo breve Puede iniciar Su tratamiento Sin más tardanza La página entonces Para que usted la visite La siguiente Anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted Puede escuchar también Nuestros programas A través de las plataformas De Spotify Y a través de iVox Con la voz del ángel De tu salud Claro La voz del ángel De tu salud No se lo olvide También puede comunicarse Con nosotros A través de las redes sociales De internet Como es el caso De poder comunicarse A través de Ex Ante Twitter Con Arroba la voz Guión bajo Del ángel Arroba la voz Guión bajo Del ángel O por Facebook También puede comunicarse Con El ángel De tu salud México El ángel De tu salud México O bien puede Ver contenido En Instagram Con El ángel De tu salud MX El ángel De tu salud MX Bueno aprovechamos Ahora para mencionar Nuestros patrocinadores Centro de asesoría Volaria México Tenochtitlán Antes Avenida Puente de Alvarado Hoy Avenida México Tenochtitlán En el número 42 Subiendo Segundo piso Despacho 204 En la colonia Tabacalera Justo a un costo Al museo De San Carlos A dos o tres calles Del metro Hidalgo O del metro Revolución Anotamos Anotamos El número telefónico 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 Línea de ayuda Del volaria Este es un número telefónico Disponible Para la elaboración De fórmulas cervales Usted puede Llamar Para que le hagan Su fórmula Si es que no puede salir De casa Utilice este recurso Anotamos El número Que hay que marcar 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario Es de 9 de la mañana A 6.30 de la tarde De 9 de la mañana A 6.30 de la tarde Y es de lunes a sábado Tienda Autorizada En el Zahualcóyos De Estado de México Tienda que está ubicada En calle Glorieta De Colón Número 12 Esquina con Avenida Adolfo López Mateos Esto es en la Colonia Evolución Teléfono para hacer Cita y recibir Asesoría El volaria Personalizada Marque El número 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 Y para mayor referencia Queda a un costado De la papelera Gutiérrez La atención Es de lunes a sábado De 9 a 7 En Tlanepantla Centro de Asesoría El volaria Tlanepantla Estado de México Está ubicada La tienda Autorizada En calle Zahuatlán Número 224 Subiendo primer piso Tlanepantla A media cuadra Del mercado Del mercado Filiberto Gómez Entre Río Lerma Y Emilio Carranza Y a una cuadra De Bodega Orrera Anotamos el número Telefónico Para informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Tienda 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 en Cuautitlán De Romero Rubio Estado de México En Cuautitlán Calle María Escuela Número 209 Colonial Huerto Queda a espaldas De la Catedral De Cuautitlán Y a cuatro cuadras Del tren Suburbano Estación Cuautitlán Anotamos teléfono Para informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Bien, son los establecimientos De nuestros patrocinadores Momento ya de elaborar Nuestra fórmula Del día Que es Para un estreñimiento obstructivo O bien un intestino atascado Lo mismo Hay dificultad persistente Para evacuar Debido a una obstrucción En el tracto intestinal La persona realiza esfuerzo excesivo y prolongado Al intentar evacuar Y percibe esa sensación constante De bloqueo o tapón rectal Las evacuaciones por lo tanto son infrecuentes Y cuando ocurren Las heces suelen ser Duras Secas Y difíciles de expulsar Presencia de dolor abdominal De calambres Y una hinchazón del abdomen Así como gases y flatulencias Presencia de dolor O molestias rectales Y la sensación de evacuación Incompleta En ocasiones en grado rectal Debido al esfuerzo Bueno, hagamos la fórmula Anotamos Canelilla Hierba mora Centinodia Endivia Malva silvestre Manzanilla Polen Nuevamente Canelilla Hierba mora Centinodia Endivia Endivia Malva silvestre Manzanilla Veré manzanilla Polen Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Tomamos de la mezcla Una cucharada sopera Por litro de agua Que hierva Diez minutos Y se toma Esta se puede tomar Antes de cada alimento Antes de cada alimento La puedes tomar Bueno, ahora Vamos a elaborar La fórmula Con suplementos Con cápsulas Utilizamos lo siguiente Cápsulas de nopal Balina con magnesio EPA con vitamina E Lecitina de soya Nuevamente Nopal O sea, cápsulas de nopal Balina con magnesio EPA con vitamina E Y también Lecitina de soya De estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento El elixir adicional Coadyuvante de la fórmula Y del sistema inmune Elixir con clorofila Vegetal Elixir con clorofila Vegetal Clave Dieciocho Cero cinco No se lo olvide Dieciocho Cero cinco Y se toma un vasito Dosificador En la mañana Levantarse Y otro vasito Dosificador Antes de acostarse Total Dos vasitos Dosificadores Al día Uno en la mañana Levantarse Y otro antes De acostarse Se toma Diariamente No se lo olvide Esto va diariamente Vamos al corte Regresamos Bien continuamos Ahora vamos a dar Asesoría volaria A las personas Que nos llaman Vía telefónica Así es que vamos a iniciar Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Con la señora Cecilia Hernández Jiménez Bueno A tus órdenes Adelante Te escucho Necesito Con el doctor Mondragón Por favor Si Yo soy Te escucho Adelante Dime Lo que pasa Es que Tengo desde Año y medio Me descubrieron Insuficiencia Renal Crónica Si Que más Estoy En tratamiento Con una Necróloga Pero nada más Cada mes Cada mes Me cita Con mis estudios Si Para ver Cómo va mi riñón Bueno ¿Qué más tienes Aparte de eso? No me ha dado Ningún medicamento Para los riñones Este ¿Qué más? Y yo voy empeorando Dime tus síntomas Tengo Este Cada ratito Cada ratito Voy a orinar Si Luego Este Tengo mucha comezón En todo el cuerpo Si ¿Qué más? Tuve anemia Pero ya Ya se me quitó Sí Anemia Este Y eso De la De los riñones Va avanzando No me han dado Ninguna pastilla Ningún tratamiento Para el riñón La doctora Que me está atendiendo Dice que no Que no hay nada Que hacer No ¿Cómo que no? Sí Si hay mucho que hacer Y lo estamos ya haciendo Vas a ver A usted lo he tratado Otras veces Espero que por favor Me dé un tratamiento Para Es lo que voy a hacer Limpiar mis riñones Sí Para que funcionen bien Tengo diabetes Sí, vamos a activar Diabetes, sí ¿Qué más? Ajá, pero ya la diabetes Ya tiene como 25 años Que me agarró Bueno Ya no me sube tanto Y lo que me preocupa mucho ahorita Es que tengo Hipertensión Muy alta Sí 170, 180 me llega Luego para eso Nada más me dan Este, dos pastillas Cuando la tengo muy alta Tomo dos pastillas Y cuando no está tan alta Pastilla y media Uy, de repente Ya sube otra vez Sí Necesito tu edad Tengo 82 años 82 años ¿Cuánto pesas? Peso 60 kilos 60 kilos Sí ¿Y tu estatura? 1,42 Bueno ¿Tienes diabetes? Tienes insuficiencia Renal Crónica Ajá Y pues eso hay que atender Precisamente, ¿no? De una vez Te hago tu fórmula No te mortifiques Te voy a hacer tu fórmula ya Ya tengo todos tus datos Entonces ahora hay que hacer la fórmula Vamos anotando entonces Lo que vamos a ocupar es Alcacil Hojas Alcacil Albajaque Retamón también Arándano azul Damiana de San Luis Fenogreco Entonces vamos a mencionar Otra vez la fórmula Alcacil Albajaque Retamón Arándano azul Damiana de San Luis Fenogreco Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor Hay que tomarlo antes de cada alimento Tratamiento se toma antes de cada alimento Hay que estarse monitoreando la diabetes Para ver cómo va La lectura Está al pendiente Bueno, ahora suplementos Agregamos Agregamos Sabal Castilleja Flor de aloe Luteína Es lo siguiente Sabal Castilleja Flor de aloe Luteína De estas cápsulas Una de cada una se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes Soy la señora Flor Sánchez Telles Adelante Flor Te escucho Mire, tengo gastritis crónica folicular Con actividad inflamatoria aguda Está asociada con el helicobacter pylori En mucón central También tengo este Amanezco con la boca como Con algo amarillo Sí Muy espeso Flema amarilla Ajá ¿Qué más? Este Luego tengo una bacteria Bueno, no sé si hay bacteria ¿Es esa la helicobacter? ¿Es bacteria? Ajá No, pero a nivel vaginal También tengo comezón Comezón, sí Otra bacteria Y me da comezón también en los ojos ¿Qué edad tienes, Flor? 60 años ¿Y cuánto pesas? 60 kilos Sí ¿Estatura? 152 Bueno ¿Es todo? Sí Bueno, atendemos esto, claro, con gusto Vamos haciendo la fórmula Utilizamos lo siguiente Vamos anotando Hojas de guayabo Hojas de guayabo Hinojo Malvavisco Matlali también Genciana Hierba de la golondrina Es guayabo Hoja Hinojo Malvavisco Matlali Genciana Hierba de la golondrina Mezclamos las plantas Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Esta se toma como agua de uso Ahora vamos por suplementos Entonces para suplementos son Vamos anotando Glutamina con coral Trébola amarillo también lo agregamos Calderona con vitaminas y minerales Licina Bien, menciono de nuevo La fórmula es con Glutamina con coral Trébola amarillo Calderona Licina Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me gusta atenderte A ti en la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Miguel Luna Adelante Te escucho Miguel Pues nada de que mire Yo tengo convulsiones epilépticas De vez en cuando O sea cada mes o cada dos meses Me agarra de repente así dormido O sea que despierto No me agarra Nomás solo dormido Cuando está descansando Sí, ¿qué más? Sí Entonces pues se me alteran los nervios Sí Entonces pues ya este Me siento un poco mareado así Y tardo unos ocho días o diez días En recuperación porque me debilito mucho Tengo mucha debilidad Entonces busco algo que me vitamine Sí Algo de energía y todo Sí Entonces este Pues ya me recupero Ya ando normalmente bien Bueno Vamos a hacer la fórmula para eso Lleva lo siguiente Lleva T.O.T.O.M.I. T.O.T.O.M.I. Sidro Albahaca común Barayma también Y utilizamos también Damiana de Guerrero Entonces voy a mencionar la fórmula completa T.O.T.O.M.I. Raíz de indio Sidro Albahaca Barayma Barayma Damiana de Guerrero También alforfón con vitaminas y minerales Sábila y olivo Esto viene en cápsulas Entonces vamos a mencionar la completa Esta es pava Con enzima Q10 Con vitaminas y minerales Alforfón Con vitaminas y minerales Y sábila con olivo De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y también muchas gracias a Sinue Por su participación Gracias Como siempre es un placer Me despido con una frase De Robert Kiyosaki A veces se gana Y a veces se aprende Hasta luego que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación